Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a poner a prueba un vídeo de internet en donde nos enseñan una ingeniosa forma para hacer fuego usando papel aluminio. Este está muy interesante, en especial para esos casos de supervivencia. Solo esperemos que en realidad funcione, sea cierto y sin más, empecemos. Y bueno amigos, estos son los materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Miren, tenemos una pila, algodón y por último papel aluminio. Y ahora sí, abrimos nuestro papel aluminio. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar el papel aluminio de esta forma. Vamos a cortar en forma de triángulo, así, un triángulo largo. Ahí está uno. Ahora vamos a cortar el otro. Y aquí sale el segundo. Solo necesitamos dos. Y de esta forma nos dicen que vamos a lograr hacer fuego, ¿no? Y ahí está. Ya tenemos los dos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es... La pila. Vamos a colocar la pila en este lado. Ahí. Y el otro papel aluminio cortado en la parte de arriba. Ahora cogemos el algodón. Esto ponemos ahí, con cuidado. Ahora lo que vamos a hacer es... Juntar esto y a la vez poner el algodón ahí, ¿no? Y al momento que se junten estas dos puntas, como que va a salir una chispa, dicen. Se va a generar como un cortocircuito y eso va a hacer que se prenda, ¿no? Ahora vamos a intentarlo. Sí logra salir una chispa, pero no logra encenderse todavía. Ahora voy a intentar presionándolo con mi mano. A ver, vamos a usar otra forma. A ver, con mi mano. Porque parece ser que no hace como debe de ser el contacto. Creo que lo voy a hacer así, como para que... Ahí, como para que sea más fácil que prenda, ¿no? A ver, vamos a intentar ahora. Este es la parte más complicada, que tienen que chocar esas dos puntitas finas. ¡Guau! Miren, como ustedes pueden ver, sí se logró encenderlo. Miren, miren, miren. Voy a poner papel aluminio acá. Y miren, miren, miren. Para que puedan apreciar mejor. ¡Miren! Miren. Este es sorprendente, amigos. Sí, logró. Miren. Logró prenderse. Este es increíble, amigos. Lo vamos a apagar. Miren. Y ahí está. Y bueno, amigos. Ya lo vieron. Ya fueron testigos de esto. Ya lo pusimos a prueba. Y esto sí funciona. Dale like si te gustó. Suscríbete para volvernos a encontrar. Yo soy Altexcara. Y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao, chao!